Disney ha traído una de las mejores series que he visto de Marvel y trajo de regreso a los X-Men La serie es una continuación de la serie de los 90 que ya tenemos resumida su primera temporada en este canal y tengo que admitir que esta serie es lo máximo Así es con ustedes, la primera temporada de X-Men 97 Iniciamos la temporada recordando que pasó la temporada final de la serie de X-Men donde Charles Xavier fue asesinado por Guy Ridge Debido a todo esto la gente ha estado apoyando a los mutantes pero aún así hay grupos antimutantes como los Amigos de la Humanidad Ellos tienen en su poder armas de los Sentinelas y tienen secuestrado a un chico llamado Roberto da Costa Estas personas quieren acabar con los mutantes pero aquí veremos la llegada de los X-Men Volveremos a ver a Tormenta, a Bishop y también Cíclope Los héroes logran vencer a este grupo y logran salvar a Roberto para poder llevarlo a la mansión y en la mansión Cíclope le reclama a los demás del equipo porque no fueron a apoyar y aquí volveremos a ver a Rho, Gambito, Morph, Júbilo, Bestia y Jean Esta última está embarazada Roberto por su lado está en este lugar por su seguridad por los Amigos de la Humanidad a lo que Júbilo le muestra las instalaciones de este lugar y le muestra la Sala de Peligro donde los X-Men entrenan y aquí volveremos a ver al mismísimo Wolverine Scott está preocupado debido a que los Sentinelas han sido desmantelados y parece raro que los Amigos de la Humanidad tengan esta tecnología lo que significa que Thrust está de regreso y es por eso que le piden ayuda a una miembro de la ONU conocida como la Doctora Cooper a pesar de estar del lado de los mutantes no tiene mucha información que dar y la única persona que podría saber dónde está Thrust sería el mismo Guy Ridge Cíclope y Jean por su lado saben que deben seguir con el sueño del profesor y que deben dirigir el equipo pero ahora que Jean está embarazada tiene que empezar la idea de tomar su propio camino pero aquí veremos que los X-Men tienen sus diferencias de varias cosas que pasan y aquí veremos que discuten por cualquier tontería Cíclope va a interrogar a Garage para poder saber dónde está Thrust pero esto no quiere decir nada debido a que también está en contra de los mutantes así que Jean decide utilizar cerebro para poder entrar dentro de su mente y poder sacar la ubicación de Thrust pero aquí veremos que Jean tiene una visión de un mundo destruido por propios Sentinelas los X-Men logran conseguir la ubicación de Thrust y se dirigen a este lugar para poder enfrentarlo y aquí se harán cuenta de que volvió a construir el Molde Maestro un Sentinela que es capaz de crear otros Sentinelas nuestros seres pelean contra los Sentinelas acabando con todo a su paso y así los X-Men logran vencer una vez más y así Thrust es arrestado Júbilo por su lado está con Roberto y aquí conoceremos un poco de sus poderes y él es capaz de usar fuego y también absorber la energía solar él es el héroe conocido como Sunspot mientras tanto Cíclope sabe que el equipo estará bien sin él y tiene pensado irse pero las cosas se complicarán debido a que Magneto ha irrumpido en la mansión y aquí nos entraremos que en el testamento de Xavier dice que ahora Magneto es dueño de todas sus cosas y eso incluye los X-Men Magneto ahora está cumpliendo el sueño del profesor donde humanos y mutantes pueden vivir juntos y aquí veremos Magneto salvar a muchos mutantes y también cumple su promesa de ya no matar personas y aquí los mutantes que salva son llevados a Genosha un país que solamente hay mutantes el equipo no está de acuerdo con todo esto y Cíclope está molesto porque siente que el profesor no tuvo la confianza para poder dejarle el equipo a él a lo que Rogue va a visitar a Magneto y aquí descubriremos que algo pasó entre ellos hace mucho tiempo cosa que Rogue no quiere que el equipo sepa pero aquí veremos que Gambito los logra ver recordemos que Gambito está enamorado de Rogue las cosas se complican para los X-Men debido a que la doctora Cooper aparece junto a la ONU y la intención es arrestar a Magneto por todo lo que hizo en temporadas pasadas Magneto quiere cumplir el sueño de su amigo y es por eso que decide entregarse para poder tener un juicio justo el juicio es llevado a cabo donde la gente está reclamando el hecho de que un terrorista como Magneto tenga un juicio y aquí veremos que las cosas se complicarán debido a que la gente empieza a entrar al juzgado donde veremos a un villado llamado Scooter las cosas en la mansión no van bastante bien ya que ha llegado la hora del nacimiento del bebé y solamente está Wolverine para poder llevar a Jin Ciclope se entera de todo esto y aquí veremos que el equipo decide separarse ya que Ciclope junto a Rogue van a ir a ayudar a Jin mientras que Magneto y los demás detendrán a la gente enfurecida que hay en el juzgado y aquí veremos que pelean contra el villano donde lamentablemente el villano tiene en su poder un arma capaz de quitar los poderes mutantes y piensa usarlo en Magneto pero aquí Tormenta se pone en su camino y decide salvarlo pero lamentablemente ahora Tormenta se ha quedado sin poderes Magneto enojado por todo lo que pasó eleva al jurado de la ONU al espacio y le dice que si hubiera sido en el pasado Magneto no hubiera dudado en matar a todo el mundo y todo por lo que le hicieron a Tormenta pero ahora quiere cumplir su promesa a su amigo y solamente quiere ayudar y es por eso que decide perdonarles la vida por otro lado Scott y Jin al fin tienen su hijo y deciden llamarlo Nathan que en un futuro se convertirá en cable debido a todo lo que hizo Magneto lo asuelven completamente de todos los cargos y ahora está considerando la idea de que Genosha, el país de mutante forme parte de la ONU Tormenta quiere saber cuando podrá recuperar sus poderes pero aquí Bestia le dice que ha perdido sus poderes para siempre debido a esto Tormenta decide dejar a los X-Men y aquí veremos que las cosas empiezan a tomarse bastante raras ya que en la mansión aparece otra Jean Grey Bestia analiza esta Jean Grey y aquí descubriremos que la Jean que hemos estado viendo en temporadas pasadas y en esta temporada en realidad es un clon y la que acaba de aparecer es la verdadera Jean Grey pero lo curioso de todo esto es que ambas comparten los mismos recuerdos y no solamente eso sino que no se sabe en qué momento fue reemplazada la falsa Jean está enojada ya que para ella sí es la verdadera y además ella es la verdadera madre de Nathan y en todo esto descubrimos que la persona que está detrás de todo esto es el mismo Siniestro y debido a que es un clon logra controlar a la falsa Jean y llevarse al niño ya que Siniestro está muy interesado en la descendencia de Scott y Jean pero antes de hacer todo esto los X-Men pelea con las pesadillas de cada uno pero gracias a la verdadera Jean Grey son capaces de derrotar a todas estas criaturas Siniestro tiene su poder a Nathan pero aquí veremos que empiezan a experimentar con él mientras tanto Magneto y un grupo de los X-Men intentan salvar a Nathan pero aquí veremos que se enfrentan a la falsa Jean las cosas se complican ya que recordemos de que Jean es un mutante nivel Omega y ni siquiera Magneto puede contra ella parecía todo perdido y aquí la verdadera Jean Grey logra comunicarse con la falsa y la logra convencer a que salve a su hijo Nathan la falsa Jean se une a los X-Men para poder enfrentar a Siniestro y aquí el villano logra escapar pero lamentablemente llegaron demasiado tarde debido a que Nathan ya tiene el virus tecno-orgánico y no hay tecnología suficiente para poder salvarlo en esta época pero si hay una forma de salvarlo y esta es enviarlo al futuro Scott no quiere hacerlo debido a que no quiere ser como su padre pero no queda de otra y es por eso que Bishop se lo lleva al futuro para poder salvarle la vida aquí la falsa Jean decide irse de la mansión y adopta el nombre de Madeline Pyre ha llegado el cumpleaños número 18 de Jubilo y Jubilo quiere celebrar su cumpleaños en los Arcade pero aquí veremos que Magneto no la deja debido a que debe entrenar y Jubilo todavía le falta controlar bien sus poderes cosa que a Jubilo no le gusta ya que quiere celebrar sus 18 pero para su mala suerte aquí junto a Roberto son secuestrados por el villano conocido como Mojo aquí Jubilo y Roberto son encerrados en un videojuego que narra toda la vida de Jubilo desde que se unió a los X-Men la cual se complican para Jubilo y Roberto ya que mientras más avanzan en este juego poco a poco empiezan a perder vida y si mueren en el videojuego también mueren en la vida real para su suerte aquí son rescatados por otra Jubilo que es una versión bastante adulta y con su ayuda son capaces de derrotar a Mojo mientras tanto Tormenta conocerá a otro mutante llamado Forge este le dice que le ayudará a recuperar sus poderes y es por eso que piensan a vivir juntos a lo que Forge es un mutante capaz de crear lo que sea y aquí veremos que crea una máquina para poder ayudar a Tormenta a recuperar sus poderes pero lamentablemente por más que intenta ella ha perdido su conexión con el clima Forge no se quiere rendir y sigue buscando la manera de ayudar a Tormenta pero aquí Tormenta le pregunta por qué la insistencia en ayudarla y aquí Forge le confiesa que él es el culpable de que existan las armas anti-mutante en otra palabra el arma que le quitó sus poderes son creación de Forge Tormenta quiere irse de este lugar pero para su mala suerte un demonio no la deja y aquí conoceremos el demonio conocido como el adversario este demonio quiere alimentarse de la miseria de los chicos y aquí el adversario logra morder a Forge los mutantes ahora están recibiendo más reconocimiento y veremos que ahora es una realidad de que Genosha será parte de la ONU y aquí Magneto, Roo y Gambito se dirigen a Genosha debido a que los líderes de este lugar tienen una noticia para Magneto en este lugar volveremos a ver a Madeline y también a Nightcrawler las cosas para Scott y Jean no van bastante bien debido a que los dos no saben en qué momento Jean fue reemplazada pero lo curioso de todo esto es que la verdadera Jean tiene todos los recuerdos de Madeline y aquí veremos que por toda la confusión Jean decide besar a Logan pero aquí veremos que Logan le dice que arregla las cosas con Cíclope pero para la sorpresa de Jean aquí descubrirá que Scott aún sigue en comunicación con Madeline a través de sus propios poderes Magneto por su lado se reúne con el consejo de Genosha y aquí veremos que quieren convertirlo en el líder de este país pero eso conllevaría dejar a los X-Men Magneto acepta pero con la condición de que Roo se convierta en su reina a lo que Roo no le gusta la idea pero Magneto trata de convencerla de que se queden en este país juntos Roo le cuenta a Gambito todo lo que está pasando y decide contarle su pasado y ella fue llevada hace mucho tiempo ante el mismo Magneto aprendió mucho de él y descubrió que sus poderes no le afectan debido al magnetismo cosa que al final los dos empezaron a estar juntos pero debido a que ambos tenían sus demonios Roo decidió abandonarlo y ahora tiene la oportunidad de estar juntos nuevamente pero Gambito al escuchar todo esto se le rompe el corazón y solamente le dice que a partir de ahora solamente serán amigos la fiesta de celebración se está llevando a cabo donde vemos que Roo decide rechazar la propuesta de Magneto ya que quiere estar con Gambito y parecía que todo iba de maravilla pero aquí justo aparece Cable ante Madeline y veremos que Cable quiere evitar algo pero lamentablemente aquí es absorbido por el mismo tiempo una gran explosión aparece ocasionando la muerte de muchos mutantes incluyendo de la misma Madeline aquí un gran sentinela de un gran tamaño trajo consigo muchos más sentinelas y están empezando a matar a todos los mutantes Magneto junto a Roo y Gambito empiezan a pelear para poder ayudar a todas las personas que pueden pero por más que intenta el sentinela gigante lo supera donde lamentablemente veremos que Magneto muere en este combate Gambito le hace frente a este super sentinela pero lamentablemente Gambito es herido de gravedad Gambito no se rinde y le da sus poderes con esta sentinela y lo logra hacer explotar pero eso ocasiona la muerte del mismo Gambito luego de todo esto en esta serie volveremos a ver al imperio Shard y en la última temporada de los X-Men de los 90 Lilandra la emperatriz de los Shard se llevó al profesor Xavier para poder salvarle la vida aquí vemos que el profesor sigue vivo y no solamente eso sino que está comprometido con la emperatriz Lilandra esta relación crea muchos conflictos debido a que mucha gente no está de acuerdo y ese incluye la hermana de Lilandra llamada Deadbird luego de algunas peleas el profesor decide usar sus poderes con el líder del imperio Shard para poder demostrar que sería una buena alianza hacer con el planeta Tierra y no solamente eso sino que tiene planeado cambiar algunas cosas para bien pero aquí Xavier se da cuenta que sus hijos están sufriendo y no solamente eso sino que se ha dado cuenta de que Gambito ha muerto debido a todo esto Xavier decide regresar a la Tierra con sus propios X-Men mientras tanto tormenta tiene que atender a Forge debido a que la mordida del adversario lo está envenenando y tiene que buscar la manera de salvar la vida así que juntos viajan para poder encontrar una manera de salvarlo y el adversario se pone en su camino de tormenta y juega con los miedos de ella pero aquí justo tormenta es capaz de recuperar sus poderes y gracias a ello pueden derrotar al mismo adversario además logra salvar la vida a Forge y luego de recuperar sus poderes tormenta se enterará del genocidio de Genosha Truss por su lado se siente muy mal por todo lo que pasó en Genosha debido a que los sentinelas son su creación y no esperaba llegar a este punto pero aquí nos daremos cuenta que la persona que está detrás de todo esto es el mismo siniestro el funeral de Gambito es llevado a cabo donde veremos de que Roe no ha asistido debido a que ella está buscando por todas partes al mismo Truss el capitán América aparece entre Roe y él también está tratando de buscar al responsable de Genosha y le dice que para poder encontrar a Truss necesita encontrar a Guy Ridge y este se encuentra en México pero aquí veremos que el capitán América no tiene jurisdicción en ese lugar cosa que le molesta mucho a Roe debido a que el capitán América no puede hacer nada sin las órdenes del gobierno Roe lo hará encontrar a Garish por su cuenta y este no quiere hablar y aquí veremos que Roe decide atacarlo con todo lo que tiene pero para tu sorpresa aquí veremos que la heroína es atacada por alguien que aún no conocemos mientras tanto Roberto se arma de valor para poder decirle a su madre que es un mutante debido por todo lo que pasó en Genosha y aquí se enterará de que su madre siempre lo supo pero como esta familia solamente le importa el dinero le dice que lo acepta pero con la condición que no se lo diga al mundo debido a que esto afectaría sus negocios los X-Men por su lado han estado en Genosha buscando a sus sobrevivientes pero aquí recibirán la llamada de Truss él está arrepentido por todo lo que está pasando y quiere buscar la manera de ayudar a los héroes a lo que Roe por su lado es salvada por los X-Men mientras que Garish es asesinado por este nuevo villano los X-Men logran encontrar a Truss pero aquí veremos que Roe decide matarlo por todo lo que hizo en Genosha pero para la sorpresa aquí veremos que Truss se ha convertido en un sentinela estas sentinelas se le conocen como Sentinela Prime y los X-Men enfrentan a esta sentinela pero por más que intentan no pueden derrotarlo pero para su suerte aquí son rescatados por el mismo Cable Cable tiene noticias y le dice que Siniestro no está detrás de todo esto sino alguien más y aquí conoceremos al villano que está detrás de todo esto y este es Bastion además aquí nos enteraremos que tiene secuestrado al mismo Magneto Cable pone al corriente a los X-Men y aquí nos enteraremos de que Cable y Vision se separaron al momento de viajar al futuro lo que significa que Cable creció solo además nos enteraremos de que en el futuro base utilizó sus sentinelas para poder crear una utopía donde los mutantes son esclavizados y estos sentinelas fueron creados con el mismo virus que tuvo Cable pero ahora pueden crear varios y son bastante letales a lo que Wolverine le reclama por qué no detuvo el genocidio de Genosha cosa que Cable confiesa que lo ha intentado varias veces pero no puede arreglarlo lo que significa que el incidente de Genosha es un punto absoluto algo que no se puede cambiar Cable está en el pasado debido a que encontró la base de Bastion en esta época y ha llegado la hora de tenerlo completamente Magneto sigue atrapado por los villanos pero aquí descubriremos que la doctora Cooper todo este tiempo ha estado trabajando para Bastion y Siniestro ella está organizando todo esto para que el plan de Bastion pueda funcionar pero parece que no estuvo de acuerdo con lo que pasó en Genosha y es por eso que se siente arrepentida por todo lo que pasó Bestia por su lado está investigando el cuerpo de Truss y cómo funciona este nuevo sentinela y todo parece indicar que todos ellos son personas pero no son conscientes en ser sentinelas y no solamente eso sino que hay una posibilidad de que los sentinelas estén por todo el mundo los Somers por su lado van a investigar a Bastion y aquí logran encontrar su casa y aquí descubren de que Bastion era un humano con el poder de la tecnopatía esto es debido a que Bastion en realidad es descendiente del Mul de Maestro y también de Nimrod y se ha convertido en el sentinela más peligroso para todos los mutantes Bastion le muestra a la doctora Cooper cómo se crea estos nuevos sentinelas y cómo utilizan personas normales para poder convertirlos en máquinas de matar mutantes y estas personas no son conscientes de lo que son y aquí veremos que Bastion ha estado armando un ejército de sentinelas debido a que por todo el mundo hay sentinelas que atacan a nuestros héroes la mansión es atacada donde nuestros seres pelean con estos sentinelas se complican para los villanos debido a que la doctora Cooper liberó a Magneto y no solamente eso sino que Magneto utiliza su poder para poder apagar todo el planeta y hacer que ningún sentinela funcione completamente pero eso también afecta a todo el planeta tierra debido a que las máquinas también dejaron de funcionar para una sorpresa aquí veremos que el profesor ha llegado a la tierra y está listo para detener esta amenaza junto a sus X-Men los seres empiezan a reunirse donde Tormento y Forge vuelven con los X-Men y aquí el equipo arma un plan para poder detener a Bastion y también a Magneto que le ha declarado la guerra a la misma tierra la idea es desconectar a Bastion de sus sentinelas y es por eso que deciden construir un artefacto que Bastion y Forge están creando mientras tanto Magneto se hace presente ante los X-Men y le dice que la humanidad nunca lo va a aceptar y que deben pelear y es por eso que le pide que se unan a él aquí Ro y Roberto deciden unirse a Magneto y se van a su base que está en el espacio con todo esto los X-Men se separan ya que un grupo irán a enfrentar a Magneto mientras que otro grupo detendrá a Bastion y todos sus sentinelas Tormenta, Forge, Morph, Jean, Cable y Bestia van a pelear contra Bastion donde veremos que los héroes caen uno por uno y no solamente eso sino que Siniestro es capaz de controlar a Cable y hace que mate a la misma Jean mientras tanto en el espacio el profesor con los demás X-Men enfrentan a Magneto también pelea con sus antiguos compañeros donde veremos que su plan es quitarle su casco de Magneto para que el profesor pueda revertir sus poderes en el planeta Tierra pero las cosas se complican ya que nada funciona como ellos quieren y no solamente eso sino que Magneto enojado le quite la de Amantion al cuerpo de Wolverine el profesor en la mente de Magneto intenta detenerlo y es por eso que decide invadir su mente pero eso conllevaría de que ambos puedan perderse para siempre en la mente de Magneto al hacer todo esto los sentinelas Primes vuelven a activarse atacando toda la ciudad y aquí veremos muchos pero muchos cameos de muchos héroes parecía todo perdido para los X-Men ya que Bastion recobró el control de todos sus sentinelas pero aquí justo aparece Jean con el poder de la fuerza Fénix y gracias a eso son capaces de conectar a Bastion de todos los sentinelas haciendo que el mundo esté salvado una vez más aquí veremos que el siniestro es derrotado completamente debido a que Jean le quita todo el ADN que ha estado robando en los últimos años y este se vuelve un anciano Bastion por su lado está enojado por todo esto y le quite el brazo a Cable y aquí veremos que se fusiona con la tecnología de Cable haciendo que Bastion ahora sea mucho más poderoso el plan de Bastion es hacer caer la base de Magneto para destruir todo el planeta Tierra y aquí los X-Men tendrán su batalla final contra este villano el villano derrotado pero de igual forma la base está cayendo en la Tierra y aquí veremos que los X-Men usan todo lo que está en su alcance para poder detenerlo y no solamente eso sino que están dispuestos a dar su vida por la gente de la Tierra el profesor logra traer a Magneto de vuelta y es utilizar su poder para detener la base pero lamentablemente este asteroide llega a desaparecer haciendo que los mutantes desaparezcan completamente han pasado 6 meses y no les sabe nada de los X-Men pero aquí veremos que Bishop ha regresado y le dice a Forge que ha llegado la hora de buscar a los X-Men mientras tanto aquí descubriremos de que los X-Men fueron dispersos en el tiempo donde Ciclope y Jean ahora están en el futuro y se topan con nada más y nada menos que un joven cable mientras que los demás están en el pasado y se encuentran con En Sabanur el mismo Apocalipsis y parece que él será el villano de la segunda temporada y así termina esta temporada en la escena post-credito veremos a Genoche en la actualidad donde Apocalipsis está en este lugar para indicarle que Gambito será uno de sus jinetes este fue resumen de la primera temporada de X-Men 97 si te gustó no olvides dejar un like y un comentario y no olvides seguirme en mis redes sociales especialmente en Instagram para que tengas una relación más cercana conmigo le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción eso fue todo por el día de hoy soy Daniel de X-Geek y nos vemos en la siguiente muchas gracias a los miembros del canal ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana le mando un abrazo enorme de parte del equipo de X-Geek de X-Geek